Orwell que no pudo visitando a Blooming y este equipo, la Academia Cruceña, que se ubica nuevamente tercero en la tabla de posiciones. Veamos. Cerrando la fecha 19 en el estadio Tahuichaguilera, Blooming recibiendo la visita de Oloz Reddy, representante de la Ciudad del Alto. Arrancaba el compromiso y llegaba esta jugada. Recién habían transcurrido tres minutos en el reloj y Paulo Arano marcaba el 1 a 0 a favor de la Academia Cruceña. El error en la defensa, mala salida de Olivares. Y de esa manera el cuadro local se ponía en ventaja. Parecía que más goles iban a llegar en la noche cruceña. Nuevamente Blooming que se va al ataque, el juez de compromiso que no marca penal, la molestia de Erwin Sánchez, que consideraba que la falta se había cometido en esa jugada. El centro del sector izquierdo. No aparece el delantero de Oloz Reddy para igualar el marcador. Así, 1 a 0, terminó el primer tiempo. Ya en el complemento, el cuadro de la banda roja se fue en busca de igualar el marcador. Marcos Ovejero. La discusión con el defensor. Pero Oloz Reddy que no podía llegar al tanto de la igualdad. En los últimos minutos, el remate de Vargas que se va por encima del pórtico. No hubo tiempo para más. Fue victoria de Blooming en el estadio de Taui Chaguirera por un tanto contra 0. La academia cruceña que se pone tercero en la tabla de posiciones.